Los pelirrojos llaman la atención de inmediato, ya que además de ser una minoría, suelen tener rasgos bastante distintivos, incluyendo pecas o la piel demasiado clara, además, por supuesto, del pelo anaranjado o casi rojo. En algunos países los conocen como colorines, coloros o gingers. Hoy, te vamos a contar algunas curiosidades sobre los pelirrojos, así las compartes con tus amigos que llevan orgulloso su color de pelo. 1. Los pelirrojos tienen mejor sistema inmune. Ser pelirrojo tiene muchas ventajas y una de ellas los ayuda a mantenerse saludable. Quienes tienen el pelo anaranjado, poseen un sistema inmune más fuerte o esos más firmes. Ello se debe a que su piel tan clara, les ayuda a absorber más vitamina D, fortaleciendo su inmunidad y creando huesos más resistentes. Sus posibilidades de padecer enfermedades como la osteoporosis, son menores que las del resto de la población. Eso sí, suelen sentir más dolor y requieren anestesia y calmantes extra. 2. Los pelirrojos demoran mucho en tener canas. A diferencia de quienes tienen cabello negro, café o rubio, los pelirrojos no deben preocuparse por las canas hasta una edad muy avanzada. Cuando para el resto empiezan a aparecer esos cabellos grises, el pelo de los colorines se torna rubio por el contraste entre ambos colores. Además, tienen menos cabello que sus contrapartes, pero este es mucho más grueso. 3. Son más propensos a desarrollar algunas enfermedades. Su fuerte sistema inmune puede evitar enfermedades contagiosas, pero no les protege contra algunos males. Según estudios realizados por la Universidad de Harvard, los pelirrojos tienen una mayor propensión a desarrollar Parkinson, endometriosis y síndrome de Tourette. Su riesgo de sufrir Parkinson es un 90% más que el de la población general, mientras que en el caso de la endometriosis es de un 30%. Más de la mitad de las personas con síndrome de Tourette, tienen el cabello anaranjado o un rubio rojizo. 4. Escocia es el país con más pelirrojos. En Escocia, un 13% de la población tiene el cabello anaranjado y, el 40% tiene un gen recesivo de ese color. En Irlanda, el 10% es pelirrojo y un 46% lleva al general. El 4% de los europeos son pelirrojos y, a nivel mundial, solo un 2% de las personas poseen tan particular tono de pelo. 5. Se les acusó de brujas y hasta vampiros. En los siglos XVI y XVII no convenía ser pelirroja, ya que se les acusaba de ser brujas y muchas murieron en la hoguera. Además, se creía que los pelirrojos se transformaban en vampiros después de morir. Bien, estas son 5 curiosidades sobre los pelirrojos que seguro no sabías. Pero nos queda una más para compartir. El hombre de Neandertal era pelirrojo y tenía pecas. ¿Qué te parece? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!